Muy buenas tardes Gerardo, anduve por el centro, anduve por el centro porteño, ustedes saben que hay dos precandidatos de los más conocidos que decidieron instalar sus búnkers, sus oficinas, búnkers presidenciales, dos personas que pueden ser presidentes a partir del 11 de diciembre de 2023 a solo dos cuadras de distancia, dos cuadras y media. Ajá. Una cosa increíble. ¿Uno de otro? Se pueden llegar a cruzar, claro, exactamente. Patricia Burrich tiene sus principales oficinas, además de que usa también algunos departamentos de amigas de ella en varios barrios, los usa también, pero su principal búnker queda a pocos metros desde su balcón, de hecho, cuando presentó su candidatura se vieron fotos de ella con sus candidatos, apenas 50 metros de la Plaza de Mayo. Ajá. Y Unión por la Patria está inaugurando un búnker que todavía no está muy usado, que están recién armándolo, también a una cuadra de la Casa Rosada, pero diríamos, a ver, Patricia Burrich está para el lado de, para el lado de. Para el retiro. Claro, para el lado de, exacto, para el lado de retiro, y ellos están exactamente para el otro lado. Para el lado de la Constitución. Deben ser 200 metros, 250 metros de diferencia. Eso es peligroso porque te podés encontrar fuera de la Roma, hombre, en el café o en el almuerzo. Ambos están, ambos están, ambos están, el búnker que va a utilizar Sergio Massa, independientemente de su propio búnker en Tigre. A una cuadra de la Casa Rosada, Patricia Burrich y Sergio Massa. El búnker de la Reta queda en Belguerano, en la calle Olazaba, a una cuadra y media de Libertador, para el lado de Federal Corta, a quienes conocen el barrio. Y, por supuesto, está muy alejado de la Casa Rosada, pero sí el dato de los dos búnkers. Pero quiero meterme con algo que, a ver, yo quiero ponerlo en términos técnicos. Los oyentes se van a cansar de ver en la tele, de escuchar en la radio y de ver en redes sociales los spots de los candidatos. Va a ser tremendo. Nosotros también estamos cansados. Hasta el 11 de agosto, spots por todos lados. Spots por todos lados, de hecho, como contabas vos tanto al comienzo del programa, es obligatorio por ley, son espacios cedidos a los partidos políticos. Ahí se van a encontrar con estos veintipico de candidatos que nombraba recién Helio. Pero, a tener en cuenta, de los principales candidatos, Sergio Massa está trabajando con un consultor cantalán llamado Anthony Gutiérrez Rubí. Sí, hace bastante que está en la tele. Hace bastante. Y quien ahora se está metiendo en todo. En todo es en todo. ¿Ah, sí? Opina mucho. Desde los spots hasta la estrategia, vinculado a los factos, las fotos. Ayúdame, mi memoria no es de la mejor. En su momento, él se lo había prestado a Alberto Fernández, al catalán este, o al gobierno. Exacto, en el 19, en el 2019. Sí, sí. Estuvo con Cristina también. Y también trabajó con Cristina en el 2017. Pero el que lo trae es él. Él tiene un vínculo directo, sí. Y trabajó con Cristina en el 2017, entonces de que Massa cierra el acuerdo. O sea, es un hombre de mucha consulta del cristianerismo. Y en el primer spot, si se fijan, la primera persona que aparece no es Sergio Massa, si termina siendo él la imagen, Eduardo de Pedro. Con lo cual, lo que vamos a ver para adelante son una imagen mucho más fuerte de Sergio Massa, y no tanto de todo el gobierno, sino de él. Y ese tipo de consultores, ¿qué recomienda, por ejemplo? ¿Que el spot, o que la campaña vaya en contra de Patricia Bullrich? Eso lo definen, va, lo proponen este tipo de consultores. Sí, también lo pueden proponer. ¿O está más en la cosa publicitaria de frases, de imágenes, de colores? No, un poco de todo. A veces en el detalle hay equipos de trabajo. Pero, por ejemplo, en el caso de Gutiérrez Rubí, del consultor de Sergio Massa, una de las cosas que le propuso es fotos de cercanía. Por eso lo vemos a Massa en un video con tres jubilados. Por ahí lo vemos en un supermercado. Por ahí lo vemos en una reunión con vecinos. Algo muy cercano, muy de cercanía. Casi habla todo el tiempo del voto emocional, con lo cual... Bueno, tiene que ver con su último libro, que justamente se llama Cómo gestionar las emociones políticas. El último libro de este señor. Sí, lo presentó la semana pasada. Exactamente esto que está diciendo el agente. Él tiene la hipótesis. Conexión. Exacto. Mirada a los ojos, cosa que a Sergio Massa le cuesta muchísimo sostener la mirada. Y tiene la hipótesis, Gutiérrez Rubí, el consultor de Unión por la Patria, de que el voto es casi meramente emocional. Es decir, que la gran mayoría de gente no vota tanto pensando en las propuestas, por ejemplo, sino mucho más en qué siente por ese candidato. Cómo le cae, diríamos. En la empatía. En la empatía. Me cae bien, me cae mal. Mirá vos. Por eso, Patricia Bullrich estuvo trabajando con una agencia pequeña de publicidad. Hizo un casting de agencia de publicidad. Dice que es una agencia pequeña llamada La Chola, que es la que le hizo el spot, que quizás ya pueden ver. Hoy acaba de sacar otro spot, Patricia Bullrich, con Néstor Grindetti, su precandidato a gobernador bonaerense, donde lo presenta. Pero sobre todo el primer spot que hizo, donde quedó la frase, a todo o nada, donde va a negro, donde, bueno, aparecían las imágenes muy duras, un spot muy duro, pero totalmente centrado en ella. Bueno, va a ser un poco la tónica de la campaña, con la idea de fuerza, coraje, que son dos de las ideas más grandes. Y solo ella, a diferencia de Horacio Rodríguez Larreta, que apuesta a nuestro equipo, Patricia es Patricia. Es ella la figura. Es más, a sus candidatos, lo que les dice ella en sus reuniones de mesa chica, cuando van los candidatos a charlar de la estrategia, es, péguense a mi imagen. Péguense a mi imagen, y con eso a ustedes les va a alcanzar para ser intendente, para ser diputado, para estar en la campaña, ¿no? Y la de Larreta, se viene una campaña más grande de Larreta, pero el primer spot, no sé si lo vieron, pero quienes no lo vieron, va a empezar a aparecer muy seguido, con los papelitos, donde gente común, un jubilado, un comerciante abre un papelito con una frase. Son frases que el equipo de Larreta, sobre todo el publicista Carlos Pérez, que es el que estaba atrás de ese spot, le preguntó, le hicieron una especie de gran encuesta a la gente, donde la pregunta era, ¿qué cosas perdiste en estos últimos cuatro años? Y la gente respondía. ¿Y qué respondían? Y había respuestas terribles, me acuerdo que inclusive había audios donde la gente se ponía a llorar, algunas respuestas las hacían en vivo, muchas eran respuestas también, o sea, habilitaron un WhatsApp, podías escribir, un mail. ¡Qué buena pregunta! ¿Y qué contestaban? Contestaron de todo, en el spot se muestra esa especie de condensación de resumen de alguna de las cosas, como por ejemplo que tuvieron que cambiar a los chicos de colegio. O sea, cosas concretas. Cosas recontra concretas. De cómo afectó su vida. Exacto, llegaron 10 mil respuestas e intentaron condensarlas en ese spot. Vendí el auto, cambié el chico de colegio, me salí de la prepaga. No me alcanza la guita. No me voy más de vacaciones. Exactamente. Claro, cosas concretas. Cosas concretas. Ese spot, decíamos, lo hizo el publicista Carlos Pérez, con todo el equipo obviamente de la red, todo un equipo de contenidos, etcétera, pero 10 mil respuestas recibieron de vecinos sobre qué perdieron en los últimos cuatro años y en eso... Me encantaría conocer el informe de esos 10 mil. Tengo algunos audios de los que me mandaron, no los podemos pasar algunos porque es gente... Pero digo, son terribles. Me mandaron dos de las respuestas. La gente casi se quiebra. Escuchame, me dijeron que se arrepintieron y que no va a haber más esto de mostrarle a Horacio Rodríguez Larreta comiendo un pancho, barrenando en Piñamar, como que eso no va más. Bien. Es cierto, y le agrego más, tampoco va a haber muchas fotos con políticos en el sprint final. Ahora queda un mes más o menos para la camión, un poquito menos, un poquito más digo. Pero tampoco va a haber grandes fotos con políticos, porque una de las ideas era que aparezca, por ejemplo, un montón en Isacarrío y están pensando en que cada vez aparezcan menos con políticos, más con la gente, entre comillas, con el electorado y, por supuesto, esas cuestiones coloridas desaparecieron de la campaña. No más Horacio Swift y todas esas. No, no. De hecho, incorporó Larreta para sus redes sociales, un experto en el tema que ya había laburado en el gobierno de la ciudad y había trabajado, que es Ernesto Skidelki, que es quien se está encargando hoy del tema de las redes sociales con Federico de Benedetto, que es el secretario de Comunicación. Es fascinante todo esto, el tema de las campañas es toda una especialidad, hay mucho trabajo hecho en todo el mundo, acá también hay experiencias. Algún día nos vamos a meter con Carola, que Carola trabajó en la agencia de publicidad, es hija de un publicista, y nos vamos a ir metiendo porque es un tema realmente interesante. Es un mundo aparte. Sí. Y hablabas un ratito de Unión por la Patria, les quiero contar esto que pasó. Todavía hay diferentes mesas y no está muy organizada la mesa del cristianismo, del oficialismo, de Unión por la Patria. En el experimento de hacia dónde vamos, qué hacemos en el cristianismo, encargaron una encuesta, una de las encuestadoras más fuertes que trabaja con ellos, para ver cómo impactaría en el electorado un aumento de la Asignación Universal por Hijo. Mandaron a encuestar qué pasaría si dan un aumento de la Asignación Universal por Hijo, no pensando en otro plan platita, porque no les va a dar el tiempo, pero sí. Y la respuesta, o sea, la respuesta de los encuestados fue, primero, que la gran mayoría no sabía quién les daba la Asignación Universal por Hijo. O sea, iba y la cobraba, pero no sabía que había un gobierno. ¿De dónde venía? Y menos un partido o un candidato. Cristina quedó muy sorprendida, por lo que me cuentan, por esa respuesta, con lo cual quedó en veremos si dan un aumento de la Asignación Universal por Hijo, al igual que una suma fija para la selección. Escúcheme, vamos a partir un poquitito del agente Spilman, porque viene tanda de avisos, de campaña. ¿Tengo un bonus track, Gerardo? Hoy el agente Spilman viene en plus, viene con un bonus track, después del informativo. Ya venimos, estamos volviendo a casa. El agente Spilman ha vuelto con nosotros, lo dejamos descansado un ratito, pero tiene más información. Ya nos contó sobre cómo arman las campañas los muchachos de Juntos por el Cambio, en qué andan las encuestas peligrosas que pide Cristina. Y que nos sorprenden. Nunca preguntes algo cuya respuesta te puede llegar a molestar. Claro, claro. Eso le pasó a Cristina. Y ahora nos querías contar algo de Javier Milei, agente. Voy a dejarles dos temitas más en este extendido de la gente. Uno, los dos enojos más grandes que por estas horas pasa Javier Milei, el precandidato a presidente de La Libertad Avanza. Son dos personas públicas, una más conocida que la otra, pero con algunos detalles más de quién los está acusando y de por qué se enojó tanto. A ver... Uno de ellos es Juan Carlos Bloomberg, quien se había acercado al espacio de Milei, y quien, según Milei, según dice Milei, Bloomberg hay que decirlo, salió a denunciar, entre otras cosas, que están pidiendo dinero por las candidaturas. Que es distinto al argumento de Milei. Milei está diciendo, públicamente, cada uno se banca su campaña. Las denuncias no son, me tengo que bancar mi campaña, sino, me pidieron dinero para estar en esa boleta. Son dos cosas distintas. Igual Milei también rechazó esto, ¿no? Bueno, Milei está contándole a todo el mundo que Bloomberg, cuando se suma a La Libertad Avanza, hizo dos cosas. Una, les prestó un lugar que iba a ser el búnker, un búnker, un lugar para que pueda estar La Libertad Avanza, como así les contaban los otros búnkeres, el de Patricia Bullrich, el de la Reta en Belgrano. Bueno, les iba a prestar un búnker que no lo terminaron ocupando. Pero lo más importante, que está revelando por estas horas, es que Juan Carlos Bloomberg le pidió a Karina Milei, no a él, ser candidato a gobernador de La Libertad Avanza, le dijeron que no, y que luego le habría dicho, bueno, entonces soy candidato a diputado nacional porque te estoy ayudando. Está enojadísimo con esto, muy enojado con Juan Carlos Bloomberg, que todavía no fue a declarar, pero hay una causa judicial abierta por este tema. Hay que decirlo, no es un delito que los va a poner a todos presos, pero sí hay un problema impositivo, por ejemplo, si es todo dinero negro para una campaña. Entonces hay un delito allí, no es un delito para que vayan todos presos, tampoco es que no pasó absolutamente nada, y ahí se dirime la cuestión judicial. Y la segunda persona no es tan conocida, es más conocida en las redes. A ver. ¿Quién es? Que es el abogado Carlos Maslatón. Sí. Uy, sí. Bueno, Milei cree, cree, entre los suyos, que Maslatón es uno de los artífices de todo lo que le está pasando. Bueno, fue el primero que lo denunció, creo, ¿no? El primero que lo cuenta. Por lo menos en las redes. Sí, el primero que lo cuenta, después aparecieron otros testimonios, sobre todo de candidatos a intendentes, a concejales, empezaron a aparecer otros testimonios. Y cuenta Milei que él luchó a Maslatón cuando descubrió, palabras de Milei, que era topo de la reta. Milei tiene la hipótesis que la reta le infiltró a Carlos Maslatón. ¿Dónde sale ese Carlos Maslatón? Porque yo veo que es conocido, pero no sé de dónde. No sé cómo nace. Maslatón es un abogado que trabajó en la UCD, por eso conoce, entre otros, a Sergio Massa. Estrella de Twitter, ¿no? Estrella de Twitter, es abogado. Le fue muy bien con las tecnologías y con un juicio histórico que tuvo, con lo cual tiene mucho dinero. Fue legislador porteño, que en su momento eran concejales. Ah, ¿fue legislador porteño? Fue legislador porteño en la época que eran, era el viejo consejo del liderante. Ah, mirá vos. Sí, y tenía un bloque, si no recuerdo mal, con Federico Pinedo. Ah, o sea, viene de la UCD. De la década del 90, de la UCD, de ahí lo conoce a Sergio Massa. Y un hombre más mediático que otra cosa, en el 2021 se pega a Milley, porque él dice ser liberal, o es liberal, y estuvo haciendo campaña por Milley, y luego se pelea con Milley. Y ahora trabaja en C5N. Y ahora es panelista, desde este año, panelista del programa Duro de Domar, que conduce Pablo Dugan. ¿Por qué sería un topo de la RETA si creo que todos estamos de acuerdo en que los votos que pierde Milley es más probable que vayan a Patricia que a la RETA? Yo te agregaría, cualquier votante de Milley es prácticamente imposible que después vote a la RETA. Pero es la hipótesis que tiene el candidato de La Libertad Avanzada. No tengo una respuesta más que él cree que fue un infiltrado de la RETA en su espacio político y que el único objetivo que tuvo es dañarlo. Eso es lo que ocurre con Milley por estos días. Es un poco la némesis de Milley, la RETA, ¿no? Sí, que lo tiene puesto como su enemigo. Claro, bueno, pero ahí quiero hacer, esto sí es una reflexión, esto no es información, es una reflexión. Si el votante de Milley jamás votaría a la RETA por la campaña que hizo la RETA, pero sí compartiría un electorado eventual, Milley con Patricia Bullrich, lo lógico sería que Milley se pelee con Patricia Bullrich para sacarle votos, no con la RETA. El votante de la RETA podría ir a Milley, es muy difícil, con lo cual esa lógica tiene que ver con otros temas que no es estrictamente, por lo menos estrategia electoral. Es medio ridículo, le estás pegando a algo que no compartes. Es más emocional, cuestiones personales, Milley cree que la RETA le armó un montonazo de cosas, lo denuncia, pero sí es raro eso desde la lógica política. No comparten el electorado, no comparten nada, es más, les agrego más, a la RETA le convencería que a Milley le vaya bien, porque se supone que si comparte el electorado con Bullrich, le ve mejor en un lapazo contra Bullrich. Exactamente. O sea que es bastante raro desde lo político. Bueno, bonus track. Bonus track cortito y nos vamos a la última tanda, ya se vienen los amigos de Pensándolo Bien. Viernes que viene, 19 horas. Espere, 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 que me agindo. Viernes que viene. Sí, a ver qué número es de día. 19 horas, ah, nosotros estamos al aire, no podemos ir a dónde. 19 horas, pero mandamos un móvil si no. A ver. 19 horas, el precandidato jefe de gobierno Roberto García Moritán va a inaugurar su nuevo búnker. Vos decís, ¿por qué me estás contando esto? Viste que me evité decir el marido de Pampita. Estuviste bien, estuviste bien, no fuiste, ¿qué sería? Mujerulo. No, García Moritán, se ganó su nombre. ¿Saben dónde va a ser el búnker de Roberto García Moritán? Si yo les digo, seguro la Yabana. ¡Uh! ¿Dónde Maradona iba a pelearse? La ex casa, con el huevo Torezani, en Colón, después de un Boca Colón. ¿En serio? La ex casa de Diego Maradona fue contratada por el equipo, Roberto fue alquilada por el equipo Roberto García Moritán. Estaba en venta y no se podía vender y no sé cuánto. La alquilaron como búnker de Roberto García Moritán, lo inaugura el viernes, la ex casa de Diego Maradona, seguro de La Habana, búnker de Roberto García Moritán. Me saco el sombrero. Gran idea. Precandidato a jefe de gobierno. Gran idea de marketing. La de García Moritán. Así que el búnker de él va a ser la casa del Diego. Seguro de La Habana, Gerardo.